Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Soy Luis Peroso Cervantes, nos acompaña todos los días de lunes a viernes a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura, con excusas maravillosas para el encuentro y para la reflexión. Y de vez en cuando también con música, con arte y como la noche de hoy, con buen cine, con cine venezolano, con producción nacional, con un trabajo verdaderamente interesante que nos acerca a un realizador, un creador audiovisual, quien es nuestro invitado esta noche. Me refiero a José Miguel Zamora, quien tiene en las salas de cine nacional en este momento una película que se titula El Salto de los Ángeles. Y vamos a estar explorando con él las diferentes facetas de la creación audiovisual y las dificultades que un creador audiovisual puede tener, bueno, para desarrollar cine en nuestro país, en nuestro querido país. Como diría quizá el chino Valera Mora, que también decía, bueno, en este país que avanza y retrocede, como diría el poeta Valera Mora. José Zamora, por favor, dale un saludo a nuestra audiencia aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Bueno, un saludo a toda esa gente de fe y alegría que nos escucha en cada parte, en cada rincón de Venezuela. Bueno, muy feliz de contarles todos los detalles de lo que es la película El Salto de los Ángeles, ahorita aquí en Caracas, esperando para ir a Maiketía y continuar con una gira hacia Maracaibo por la promoción de la película El Salto de los Ángeles. Bueno, espero que conozcan El Salto de los Ángeles y que vayan al cine a ver esta película que nos ha costado muchísimo hacer, como a todos los cineastas de Venezuela, pero que bueno, en este momento estamos nosotros trabajando para que la mayor cantidad de venezolanos posible pueda conocer esta hermosa historia que se desarrolla en el hermoso paisaje del estado de Bolívar al sur. Todas nuestras belletas de lo que es la Gran Sabana, el Roraima, el Salto Ángel. ¿Dónde naciste, José? ¿En qué año naciste y dónde naciste? Mira, yo soy del 1984, nací en San Félix, en una parroquia que se llama La Costa, y bueno, me he criado pues entre Puerto Ordaz y San Félix toda mi vida. También pues he viajado mucho, así que pues soy un viajero que nació en Guayana. Bueno, ¿cómo comenzó, cómo entró el cine a tu vida? ¿En qué momento te diste cuenta de que ibas a ser un creador de cine? Bueno, desde el momento en que me di cuenta que me gustaba contar historias, desde el momento que viendo televisión me identificaba pues con algunas producciones y me llamaba la atención pues ese proceso de realización. Y hasta que en el momento determinado empecé a agarrar las cámaras, pues me di cuenta que siempre iba a tener una cámara a mi lado para registrar. Entonces, sí, por favor, cuéntanos de tu primera película. La primera película que tienes es un recuerdo que te acercó al cine, cuando tuviste conciencia que estabas viendo cine. Mira, como te decía, tengo recuerdos de niños viendo, por ejemplo, Karate Kids, la Academia de Policía y, bueno, las películas de Semana Santa que hablaban sobre la vida de Jesús, por ejemplo. Esas películas me marcaron mucho, bueno, y son las que más recuerdo en este momento. Pensemos en la adolescencia. Cuando uno va creciendo, empieza uno a definir sus gustos. ¿Por dónde iban tus gustos musicales? ¿Por dónde iban tu gusto artístico? ¿Qué fue lo que tú crees que fue decisivo en tu adolescencia para ser cineasta? Mira, en cuanto a la música, el rock, por ejemplo, siempre me llamó la atención. La música bailable, pero a ver, que recuerdo de tener así conciencia. Puedo hablar más en cuanto a la escritura, ¿sabes? Cuando empecé a escribir historias a los 13 años, a los 12 años, o sea, ya en ese momento pues hacía obras de teatro para la escuela, concursaba en historias de cuentos y bueno, por ahí fue más o menos cuando fui encontrando ese sentido de querer contar historias, ¿sabes? Cuando empecé a escribir a los 12, 13 años, cuentos, ¿sabes? Imaginarios, historias. Siempre resaltaba en esa área de la escritura, por ejemplo. En el imaginario de contar historias. O sea que todo comenzó con la aspiración de ser escritor. ¿Has seguido escribiendo o en qué momento pasaste del papel a la cámara? Bueno, es que yo creo que tiene mucha relación, porque para poder pasar a la cámara tienes que tener las cosas bien claras y sobre todo en lo escrito. Entonces, escribir es como, bueno, una base fundamental para después imaginar hacer películas. Por ejemplo, yo tenía un, había escrito una novela a los 18 años, de 75 páginas, lo recuerdo, que se llamaban Visión de Poder, pero yo sabía que tenía que escribir esta historia y después escribiendo me imaginaba las escenas. Entonces, la escritura va de la mano con el audiovisual. Para mí, en este caso, cuando quieres contar historias, no dejarlas solamente en un libro, sino para llevarlas a la cámara. En cuanto al lenguaje audiovisual. Claro, lo entiendo completamente, porque regularmente no asociamos o no terminamos de asociar la importancia que tiene el audiovisual, que tiene la escritura, lo literario, el guión, el audiovisual. Cuando vemos la película finalizada, no entendemos que hay 200 páginas de guión escritas para cada una de las escenas. Exactamente. Mira, ¿qué estudiaste? Es decir, en esa búsqueda de formarte profesionalmente, ¿qué estudiaste? Mira, yo estudié, empecé a estudiar comunicación social, pero como he sido siempre muy inquieto, me fui a viajar a Sudamérica por seis meses y nueve meses, en realidad, y dejé de estudiar, pero siempre he sido más autodidacta, ¿sabes? Cuando empecé a viajar y a manipular las cámaras, aprendí por mi propia cuenta y después sí fui estudiando con profesores y directores y productores que dictaban talleres de cine y por ahí me fui metiendo en el área audiovisual y he hecho más de diez talleres de cine con productores internacionales y nacionales ya y principalmente he sido autodidacta. Te puedo decir que con todo criterio autodidacta desde hace mucho tiempo, ¿sabes? Pero sí quiero, digamos, hacer la carrera, ¿sabes? No es algo como que no está en mis metas y en mis planes. Pero bueno, en mi caso, además de estudiar, no es solamente estudiar en la universidad como tal, porque de igual manera para hacer una película hay que estudiar muchísimo. Yo he creado proyectos, ¿sabes? Para poder hacer esta película. He estudiado muchísimo buscando alternativas de cómo hacer cine con bajo presupuesto. Entonces, digamos, trabajar sobre el lenguaje audiovisual, sobre el tipo de plano, sobre la dirección de actores. Yo creo que la herramienta del internet también lo ayuda mucho a uno cuando realmente uno se aboca a investigar. Entonces yo creo que he sido siempre un investigador y un estudiante de lo que hago, porque nunca uno termina de aprender todo. Entonces es un constante aprendizaje que llevamos para poder lograr objetivos como hacer una película, por ejemplo. Me parece estupendo. A la vuelta me gustaría que habláramos sobre las escuelas de cine, sobre la falta de escuelas de cine, y cómo un joven de San Félix, bueno, empieza a conseguir recursos para generar esto. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos para escuchar un mensaje de Radio Fe y Alegría. Y a la vuelta regresamos con esta interesante entrevista con el joven cineasta venezolano José Miguel Zamora, quien está en este momento en las carteras de cine de todo el país con una película que recomendamos que vayan a ver, que se llama El Santo de los Ángeles. Es una pequeña pausa y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Perozo Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando con un joven cineasta venezolano, un realizador que nos trae la buena noticia de que en los cines hoy se encuentra su película, su ópera prima, que se llama El Salto de los Ángeles. Es sin duda una nueva manera de acercarnos al cine venezolano. Pero hacer cine en Venezuela no es nada fácil, porque, bueno, no hay escuelas de cinematografía en las universidades. Hay, bueno, escuelas de comunicación social, hay escuelas de, digamos, de producción audiovisual. Aquí en la Universidad del Zulia hay una escuela de arte, una facultad de arte que tiene artes audiovisuales o mención audiovisual entre las artes escénicas, pero no hay una escuela de cine propiamente, como podremos pensar en Cuba, que está esa gran referencia de la San Antonio de los Baños o pensar en cualquiera de las grandes ciudades norteamericanas donde han ido muchos venezolanos, por cierto, a estudiar en esas academias de cine. ¿Cómo hace un joven, en este caso, del corriente del país, o pensemos un joven que está en las chicas escuchándonos hoy o que nos esté escuchando en una emisora en Apure, donde hay dos emisoras, o un joven que esté en Puerto Ayacucho, en Amazonas, escuchándonos y que diga yo quiero ser cineasta? ¿Cómo José Miguel Zamora logró convertirse en cineasta? ¿Cuál fue tu primer trabajo en el mundo del cine? Bueno, es que el mundo del cine, de verdad, es como, para mí, hasta que yo no hice mi primera película, no me creía un cineasta hasta ahora, que me puedo decir, mira, sí me siento más cineasta, ¿no? Pero en el mundo audiovisual te puedo decir que comencé con una empresa a los 19 años, cuando tenía ya mi primera cámara, a hacer un registro audiovisual documental, ¿no? de el proceso del desarrollo de unas comunidades que estaban por mi región. Y bueno, yo lo que le diría también, en este caso, a los jóvenes que están escuchando este programa de radio y que sueñan con ser cineastas, sobre todo tienen que centrarse en ese propósito de realmente querer hacer lo que quieren ser y explorar en su mundo de posibilidades, en su caso, su entorno, su región, su comunidad, ¿qué hay de interesante para poder ellos también inspirarse y poder contar una historia y no tener que ser unos ilusos y creer que hacer cine nada más es hacer películas como Hollywood, por ejemplo, con grandes presupuestos? sino que también, pues, contando historias simples y mínimas basadas en su comunidad, en su entorno, en su geografía, pueden también encontrar grandes historias, pues, y para hacer grandes películas y cortometrajes y todo lo que se pueda imaginar. Yo creo que todo es estar en pensar en la comunidad, en donde se desarrollan, y ser como el principito, por ejemplo, en este caso el principito, que lo esencial es visible a los ojos del corazón. Entonces, ahí es donde debemos apuntar para encontrarnos las grandes historias que quizás nos van a llevar a tener éxito en nuestra vida y a poder ser realizables, porque hacer cine es una tarea titánica, que debemos encontrar las formas y que, de hecho, yo les pongo como ejemplo nuestro proyecto. Si ustedes investigan a estos jóvenes que quieren hacer una película como nosotros hicimos nuestra película, pueden buscar El Salto de los Ángeles, la película, y ahí va a estar todo el proyecto de cómo nosotros comenzamos y cómo nosotros nos planteamos el proyecto y buscando alternativas creativas para poder lograr también, no solamente una película por hacer una película, sino una película con calidad, que es justamente lo que uno busca, ¿no? Y por eso es que uno estudia también. O sea, no directamente en una universidad, pero uno tiene que estudiar siempre para cuidar los aspectos técnicos, porque la idea principal que debemos tener es que cuando vamos a dedicar tanto tiempo para escribir, para después grabar, para involucrar tantas personas, no hacer una historia con una calidad técnica que después cuando la vean otras personas no sea valorada o valorable. Entonces, de todas maneras, todo es un proceso de aprendizaje y todo, pues, comenzamos de una manera y no tampoco hay que sentirse mal porque de repente hacemos algunas historias o algunas películas que quizás no le gusta a la gente, pero eso es parte también de la práctica. Y a medida que más hagamos, más vamos a encontrar la perfección. Entonces, de manera que, si realmente quieres hacer cine, si quieres hacer audiovisual, no importa la cámara que tengas, así sea el teléfono, comienza a practicar el lenguaje audiovisual, comienza a estudiar y empieza a hacer cine con lo que tienes para que después verás que en el futuro podrás hacer grandes cosas. Mira, yo siento que Venezuela tiene una gran escuela de audiovisual en el mundo de las novelas, en el mundo de la producción de contenidos actualmente, pero hay una gran escuela que se da en Caracas, pero fuera de Caracas es difícil aprender a hacer cine. Pero con lo que tú me estás diciendo, háblame un poco de ese camino tuyo de aprendizaje. Hiciste cortometrajes, trabajaste con alumnos cineastas. Háblanos un poco de ese trabajo previo antes de llegar por fin a tu primera película. Bueno, uno primero que nada tiene que tener mucha curiosidad para querer contar las historias, sabes, como mucho interés y hice muchos cortometrajes, quizás más de 10 cortometrajes, he hecho más de 10 documentales. Entonces, digamos, uno cada vez que hace el primer, cuando uno hace el primero, uno va aprendiendo para hacer el segundo y cada vez vas aprendiendo para hacer el tercero y el cuarto. Yo estudié en la Escuela Nacional de Cine San Antonio de los Baños, la Escuela Internacional. Estuve 40 días en un taller práctico de realización audiovisual, el cual disfruté mucho y aprendí mucho. Me siento muy feliz por esa experiencia que tuve. Pero ahí también uno se debe exigir que si quieres estudiar, porque para mí me parece importante, dedicar el tiempo a la universidad o al estudio, pero también no solamente a lo teórico, sino también a lo práctico. Entonces tiene que ir de la mano. Yo siempre hice talleres de cine, como te decía, y siempre de igual manera estudiaba y ponía en práctica con la cámara historias que escribía o historias que le grababa a amigos que estudiaban en la universidad y necesitaban un camarógrafo o alguien que tuviera más experiencia que ellos. Y yo, bueno, siempre estaba ahí por delante, ¿no? Un poco porque compañeros que tuve en principio y que después se graduaron, se graduaron, después me contrataban para yo hacerles el trabajo audiovisual de fin de grado, para hacerles el guión, digamos, con una contratación así como para colaborar con ellos. Porque yo me iba más a la práctica y al descubrimiento, ¿sabes? Y a la curiosidad. Entonces creo que hay que tener mucha curiosidad con lo que uno quiere aprender y escarbar hasta el final para poder lograr los objetivos, sea lo que sea que quieras hacer. Mira, ahí me atrapaste con que has hecho documentales. Háblame un poco de la diferencia en materia cinematográfica de hacer documentales y de hacer ficción. ¿Cuál es tu favorita y cómo crees tú que el director debe de ajustar el ojo si hace ambas cosas? ¿Cómo hace para no mezclarlo? Yo pienso que son cosas totalmente diferentes. O sea, tú puedes mezclarlo y lo puedes mezclar con intención. O sea, tú de repente lo vas a hacer, mezclas la docuficción. Pero en el caso del documental, pues, depende del estilo. Es el registro, histórico, documentado, además de acciones, de situaciones, de ciudades, de lugares, de paisajes. O sea, y de una forma diferente a la ficción porque no necesitas tener personajes ficcionados, ¿no? digamos, si vemos a unas personas que les gusta jugar ajedrez en una plaza, yo solamente lo que tengo que hacer es documentar su estilo de vida, dónde viven, cómo hacen, por qué frecuentan ese lugar, puedo hacer entrevistas, conversar con ellos. En cambio, una ficción, para hacer una ficción con estos personajes que son los que juegan ajedrez o dominó, bueno, tengo que buscarme, ¿no? hacer un casting y darles un papel a estos personajes y yo recrear con mi imaginario eso que quiero lograr. En cambio, con el documental ya está, ya ellos son los personajes tal cual como la vida los tiene allí. Entonces, en el caso del documental, pues simplemente, como lo dice la palabra, uno documenta basado en la historia o en los contextos de la cotidianidad, de la actualidad, tiene otro estilo narrativo inclusive, porque en un documental tú puedes aparecer como director, tú puedes, se puede escuchar tu voz haciendo la entrevista, en cambio, la ficción es tratar de recrear la realidad tal cual como es y mucho más, ¿no? porque lo imaginario, ¿no? Digamos, el tema de la ficción ya en otro sentido con efectos especiales, personajes irreales, así que bueno, la ficción te da para mucho, ¿no? Pero bueno, el documental es más simple y entre uno y otro, mira, a mí me encantan los dos porque puedo descubrir cosas totalmente diferentes, pero puedo decirte que sí tengo una preferencia por la ficción, así que bueno, por ejemplo, en ese caso igual me encanta documentar, ¿sabes? Me encanta hacer documentar. Vamos a hacer otra pausa, José Miguel, estamos hablando, los que nos escuchan a través de Radio Fe y Alegría y los que nos ven a través del canal de YouTube, estamos hablando con José Miguel Zamora, él es el director de una película reciente, una película que está en este momento en las carteleras del cine venezolano, El Salto de los Ángeles, esa es su segunda semana en cartelera y ya ha acumulado más de 4.600 espectadores, a la vuelta vamos a... 5.000 ya subimos, ya está hoy, ya tenemos 5.000, qué maravilla, 5.600. Entonces, vamos a hablar cómo se construyó esa película, cómo nació la historia, quién te ayudó a escribirla, de qué manera, de todo esto vamos a desembarañarnos, vamos a intentar desarmar un poco el Salto de los Ángeles a la vuelta en el siguiente segmento aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Son dos minutos, no se separen, ya volvemos. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Perozo Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche, compartiendo con un interesantísimo productor audiovisual, director de cine, José Miguel Zamora, quien estrena en Venezuela, en las diferentes salas de cine del país, encuentra esta hermosa película El Salto de los Ángeles, su ópera prima, su primer largometraje, aunque ha trabajado, bueno, en documentales, en cortometrajes de ficción, ha gastado bastante papel escribiendo guiones, y tiene, bueno, una productora, esta película llega a nosotros por la productora La Chispa Phil, ya nos vas a contar quién es esta empresa, si es tuya, si la fundaste o si te contrataron, y lo cierto es que esta película ha ganado la mención especial del jurado del Festival de Cine Venezolano de Mérida, y tiene la mención a Mejor Ópera Prima del Festival Elco del año dos mil veintitrés, además, sus actores han ganado, por supuesto, importantes premios, el protagonista Jeremy Rojas obtuvo el premio municipal de Chacao como actor revelación, quiere decir que la crítica ha recibido bien a esta película, no es una película más, sino que es una película que trae un sello personal, y eso nos interesa muchísimo, José Miguel, háblanos entonces de cómo nació la película, hablamos del primero, de cuándo empezaste a bozar el guión, dónde nació la idea, si quieres nos cuentas de qué trata. Bueno, mira, esta es una historia que se comienza a escribir hace más de catorce años, y finalmente pasó por un propósito, una fase de mejoramiento del guión en el dos mil catorce, dos mil quince, atrás de un plan de lecturas cruzadas que bueno, varios guionistas leen el guión y te da un rebote, pues te da una devolución de lo que ellos consideran del guión. Claro, ahora cuéntanos un poco de qué trata la historia, y después de ahí se mejoró con un tutor que contraté para poder hacer la película. el salto de los ángeles es la historia de un niño de doce años que queda a cargo de su familia mientras su padre se va a trabajar en las minas. Y es una película de un niño que termina convirtiéndose en héroe para ir en busca de su padre y enfrentar a diversos desafíos pero que a su vez muestra hermosos paisajes y todo un potencial geográfico que tenemos en la región Guayana en el estado de Bolívar. Me decías que esta historia del guión, yo soy el guionista, también soy el productor, el director de fotografía y el director de actores. O sea, un equipo de personas en proceso de formación y de personas voluntarias porque esta película se hizo a través de un proyecto social a través de la formación y el voluntariado en Puerto Ordaz pues como un proyecto para integrar y hacer cine con gente de la región. Mira, cuéntame sobre esa experiencia porque mira, esto de ser director, director de fotografía, guionista, es maravilloso porque estamos en presencia realmente de cine de autor. Aquí no hay para dónde coger, aquí hay cine de autor. Pero, el elegir al personaje, al niño, un niño, un joven de 12 años, ¿cómo se representa? Esto es bien difícil trabajar con jóvenes, trabajar con adolescentes, el riesgo de grabar durante horas. Este, tú sabes que ya voy a ir concluyendo un poco porque tengo que ir al aeropuerto, ¿sabes? Estoy aquí en Caracas y debo salir a Maracaibo para la gira nacional justamente de la película El Salto de Los Ángeles. Fíjate, nosotros hicimos un proyecto social para involucrar a la comunidad donde se inspiró la historia, El Salto de Los Ángeles, que además está inspirada de unos chamos que suelen saltar del puente Caroní, desde un puente muy alto hacia el río, ¿no? por diversión. O sea, un contexto social que hay en Ciudad Guayana de chamos que viven por una comunidad que tienen cerca de ese puente y por diversión siempre están yendo ahí a ese puente cuando está el río muy alto, cuando es la creciente del río. Comúnmente los vemos ahí. Entonces, como yo sabía que iba a ser la película con actores naturales, yo me introducí en la comunidad, me introdujo en la comunidad para hacer un proyecto social y captar ahí el talento principal de la película. Y así fui formando a los actores en el proceso de práctica para la película. Pero también tengo un par de actores internacionales. Bueno, perdón, profesionales. Ira Frontend, que ella es una actriz que vive en Italia y vino a participar. Ella es una guayanesa que vino a participar aquí en la película. Nunca había participado en una película venezolana y esto fue una oportunidad también para ella y para nosotros poder contar con su talento grandioso que tiene. Y Alejandro Palacios, que es otro actor y productor de la película también, que participó en una pequeña escena. Pero en realidad el contexto de la película se desarrolla en Ciudad Guayana con actores naturales de la región pensando en un estilo cinematográfico ya hecho como lo es el neorrealismo italiano y con referencias de directores que habían hecho ya este mismo trabajo de forma experimental como lo es Majid Majidi, Walter Salas. Entonces, bueno, hay unas referencias que uno busca también para poder llevar a cabo de la mejor forma esta película y este proyecto. Y bueno, de verdad, agradecido con el tiempo, de verdad que, mira, ya tengo que bajar a Maiketía por el horario, pero agradecido, espero que todos puedan conocer la película El Salto de los Ángeles, se pueden meter en internet, en Google, en YouTube y puedan ir descubriendo pues esta hermosa película que todavía está a partir de esta semana en nueve salas del país. Comenzamos con veintiocho, después bajamos a veinticinco y ahora vamos a estar en nueve salas del país en Caracas, Maracay, Valencia, San Cristóbal, Puerto La Cruz y bueno, Puerto Rodas. Tendremos la oportunidad de vernos para los que nos están viendo y escuchando mañana personalmente, así que el segmento que nos falta me lo prometes para mañana y los que están ahorita viendo esto, bueno, saben que de inmediato vamos a tenerlo en vivo a nuestro director José Miguel Zamora, va a ser un pequeño salto temporal que el cineasta nos explicará mañana. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego José. Escuchamos a el cineasta venezolano José Miguel Zamora quien llevó a la pantalla la vida de estos jóvenes de Guayana, ¿no? Del oriente de nuestro inmenso país y estamos contentos, bueno, de que el cine pueda hacerse aún sin esto, con las dificultades propias de los recursos. Como saben, y por lo accidentado de esta entrevista, en un fragmento, en el instante siguiente vamos a colocar entonces la grabación de cómo hemos cubierto la presentación de esa película en la ciudad de Maracaibo. Los invito a que nos dejen sus comentarios, a que envíen y reporten sintonía al 0-424-672-3597. Primero, bueno, las impresiones de la película y después el final de la entrevista. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Perozo Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, ya en nuestro último segmento. Para aquellos que nos escuchan por radio, es como si nada hubiera pasado, pero los que nos están viendo en video se darán cuenta de que hubo un cambio espaciotemporal asombroso. Lo tengo aquí, a mi lado, a este director de cine venezolano que estrena su primera película, su ópera prima en largometraje y que acabamos de verla. Tuvimos el placer de observar ese trabajo con la cámara, tuvimos el placer de ver el manejo de esas tomas panorámicas, de esos drones que estaban mostrando la inmensidad del río, la inmensidad de la gran sabana y a estos personajes que de una u otra forma fueron desarrollando una historia que yo les invito a que sintonicen. Lo primero que está y de lo que quisiera conversar antes de entrar a lo técnico es dónde se puede ver la película en estos últimos días que le queda a la película en la sala de cine venezolano y después cómo hacer para encontrar la película donde no hay salas de cine porque evidentemente Maracaibo, Caracas, algunas ciudades del oriente son privilegiadas porque tienen salas de cine pero en Apuro no hay salas de cine en Barinas no hay salas de cine ¿qué pasa? Sí, en Barinas sí hay, sí hay. Bueno, sabemos entiendo el tema bueno, yo también pensaba que no había en un momento pero cuando estuve en Barinas me di cuenta que habían dos pero sí entiendo el contexto de que hay muchos lugares donde no hay salas de cine y que de hecho en Apuro no las pidieron yo iba a hacer un encuentro con aspirantes de realización cinematográfica estudiantes que también están en la movida de querer hacer cine y cumplir sus sueños pero bueno la técnica que tenemos la propuesta que nosotros tenemos para eso es que después que nosotros podamos pasar por las salas de cine comerciales como se hace comúnmente poder llevar la película a proyecciones especiales a diferentes lugares donde nos inviten y bueno también vamos a abrir pues en algún momento el streaming vamos a ver a través de qué plataforma nosotros vamos a poder llegar pero eso es primero pasando por las salas de cine comercial festivales de cine internacionales y nacionales y en este caso por ejemplo donde ver la película en Maracaibo acá en el centro comercial San Miguel de Cines Unidos probablemente estemos una semana más probablemente dos depende del público también estamos bueno en Caracas en Puerto Ordaz en San Cristóbal todavía quedamos en Valencia en Valencia no tenemos emisoras por lo que nos ven pero pero ya sabes pues más o menos Margarita creo que ya nos sacaron en Barcelona porque son 14 días entonces la película la pusieron en 14 días a rodar ya hoy es el día 14 eso es por la ley nacional del CID sí es como una especie que llaman pelvén creo que así se le dice pero es el según el promedio que vaya teniendo la película la van sacando de las salas porque la idea del cine es vender el tema del consumo y todo lo demás pero ¿cómo ves la industria cinematográfica? ahora te pregunto porque en Venezuela evidentemente estamos muy lejos de estar como Hollywood o como la industria española o la propia industria digamos mexicana en algún tiempo que producía dinero para poderse mantener y quizás no hacía falta la mano del Estado ¿cómo ves la industria del cine en el Estado? ¿puede recuperarse muy a pesar quizás de los bloqueos de que no hay financiamiento exterior de que no puede participar en concursos internacionales porque Venezuela no se encuentra dentro de los financiamientos? mira yo creo que como todo producto el cine también es un producto y con la debida investigación y estudio de mercadeo para poder lograr que el público venezolano se reencuentre con el cine hecho acá en nuestro país pues debe invertirse dinero debe porque si hay dinero para sustentar estas cadenas de cine yo creo que debe haber dinero para invertir en la promoción en campañas educativas de promoción de concientización hay políticos que no piensan eso pensemos en el sur ahorita Javier Milei está acabando con los financiamientos al arte al cine a la educación claro nuestro país tiene otra realidad sin embargo yo creo que justamente aplicando esas políticas sociales debería de haber más participación para los cineastas venezolanos no es posible que en algunos cines la película esté a la una de la tarde o a las nueve de la noche quién va a ir a ver la película a esa hora entonces creo que debe haber un equilibrio de digamos de la programación de las películas para que estén cuatro horarios definidos en todas las salas del país porque nos cuesta tanto hacer una película para después estar 14 días en una sala de cine que de repente en los primeros 14 días es cuando la gente va conociendo la película y el proyecto y entonces los que van a ver la película van a ser multiplicadores de otros entonces de repente lo que nos pasó en Zambil y en Puerto la Cruz en el centro comercial Regina que nuestra película en el Zambil la primera semana la vieron de Caracas estoy hablando 50 personas no bueno eso no es promedio para entonces que hubiese pasado si esas 50 personas que era a las 9 de la noche estoy hablando no era ni siquiera en la tarde hubiesen multiplicado ese mensaje mirando a ver la película que es lo que comúnmente pasa de boca en boca pero ya la segunda semana no está entonces quizás yo te invité mira mañana anda a ver esta película cuando te vas a encontrar no mire que ya la sacaron de aquí ahí es algo que hay que pensar y repensar para que realmente tengamos un posicionamiento mejor en las películas venezolanas y también venezolanas y tengamos una evolución una retribución para el trabajador del cine venezolano porque nosotros tenemos hijos familia comemos nos mantenemos entonces no todo desgaste José Miguel José Miguel te digo vámonos a lo técnico ok hablemos vi la construcción la evolución de la imagen desde las primeras tomas hasta las tomas de la gran sabana donde creo que usaste otros lentes usaste otros equipos háblanos con qué equipo grabaste si grabaste en un momento con teléfono celular si grabaste con cámara profesional si tuviste piloto de drone si lo pilotaste tú mismo si compraste las tomas ¿cómo fue eso? claro mira primero yo me preparé técnicamente para poder hacer una película grabada en 4K y estudiando el mercado de las cámaras encontré una Panasonic Lumix GH4 en ese momento súper accesible una inversión que hice y compré bueno unos lentes analógicos entonces esta película se grabó con un equipo bien generoso estas cámaras vinieron a democratizar también el cine la realización de cine en el mundo y bueno yo hice cámara en mano en principio no teníamos drone hay unas tomas que hace un compañero hay otras que yo piloté el drone que yo pude comprar el drone e ir al Salto Ángel hacer las tomas yo mismo porque era más económica hacerla yo que contratar un equipo de piloto de drone entonces se estudió muy bien ese mercado para usar equipos de calidad económicos para poder tener los resultados que tuviste entonces como hoy en día también el cine digital la escena subacuática esa escena ¿cómo la lograste? esa toma específicamente se logró con una GoPro 7 y con uno de los chamos de la comunidad que más se sumergía debajo del agua fue el que hizo todas esas tomas debajo del agua y pareciera que ahí tú tenías un bolso pareciera que estabas grabando tiburón 7 8 pero no eso fue así con una simple GoPro en la mano y con el chamo que más se sumergía de todos los que son de la comunidad cuando estamos abajo cuando estamos abajo es que no era mucho tiempo tampoco abajo porque digamos yo creo que quizás 40 segundos ¿me entiendes? se grababa y subía un minuto tal vez no puedo decirte cuánto tiempo pero son chamos que tienen esa condición natural y ese talento y que lo vivimos y lo vimos y dijimos no, no tú eres el que vas a hacer estas tomas le dije cuando llegamos al final de la película y vemos los créditos nos encontramos con el verdadero background de esta película las familias las personas los nombres y apellidos de cada actor extra de cada persona que iba en el autobús de cada persona que comentaba es decir cuántas personas trabajaron en esta película tienes un número mira imagínate nosotros la escena del callao por ejemplo creo que podemos tener más de 300 personas entonces fueron muchísimas pero estadísticamente del control que llevamos de los créditos nos quedamos cortos con 300 personas ¿sabes? es decir no solamente en los agradecimientos sino en los colaboradores y en todo el equipo técnico de voluntarios porque a veces los voluntarios eran unos después eran otros y bueno también en los equipos en el equipo técnico y actores también siempre fueron muchos entonces creo que más de 300 y más de 60 locaciones finalmente el tema de la minería tema tabú en Venezuela ¿cómo lo ha recibido el público? ¿cómo lo ha recibido el público de Oriente que tiene bueno a pesar de que lo vive y lo padece no puede hablar de él en los medios de comunicación y no se escribe y no se dice y no se y no se representa en el arte de la minería? bueno mira yo creo que eso ha sido muy sutil la gente se da cuenta de esto pero no es como el principal elemento de la película sino más bien el de la familia ¿no? hay una especie de su trama exacto eso es algo como como una metáfora también y el contexto de mi realidad de donde soy de que bueno tenemos las minas como un escenario y es inspirado justamente en esa situación la gente de Oriente de verdad que le ha gustado la película la realidad le ha gustado porque siempre nos escriben mira estoy viajando de Maturín a Vela de Tumeremo vienen del Callao vienen de Umpata y se sienten identificados pero no se sienten heridos ¿sabes? más bien se sienten valorados y reflexionan con respecto a esta situación porque así como está esta situación de la minería pueden haber muchas situaciones no solamente en Venezuela sino en el mundo y por ello yo creo que el público es muy general de esta película es decir esta película no divide esta película une esta película reconcilia al venezolano con el prójimo consigo mismo ese viaje del héroe de San Félix a Tumeremo es sin duda un recorrido que debería convertirse en un recorrido turístico porque esta película muestra toda la belleza cultural y la nobleza de esas carreteras la belleza de esa naturaleza estoy completamente seguro de que hemos visto una película que va a dar de qué hablar en la historia del cine venezolano precisamente por la manera en que se construyó por la metodología cinematográfica que utilizó el director para fraguarla y porque le pertenece a toda una comunidad a todo un pueblo a toda una gente y los actores y los artistas que se involucraron en esta realización creo que tienen que estar orgullosos de haber sido parte de ella estoy feliz de haber visto tu doctora prima y de que nos hayas permitido conversar contigo aquí en Puerto de Libros muchas gracias muchas gracias por esta invitación y bueno ya saben vengan acá al cine al Sanvil de Maracaibo o de los cines de sus ciudades donde todavía está la película y cualquier cosa nos preguntan por las redes sociales arroba el salto de los sangres para darle la información de dónde está la película muchas gracias gracias a todos por sintonizarnos y no me queda más que pedirles que nos escuchen el día de mañana recuerden que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche de 10 a 11 en otras emisoras pero todas de la red nacional de emisoras radio fe y alegría trabajo para ustedes Luis Pérez observantes nos escuchamos el día de mañana por favor sean felices lean oesía